new song all right let's start recording today today august ¿qué mes estamos? a ver, vamos a ver en inglés ok, ¿qué número? ¿qué número? 3 y el año, a ver si se acuerdan el año, ¿cómo lo digo? 2021 2021 2021 2021, ok, o 2021 2021, pretty easy ahora sí, ¿quién me la dice completa? toda la fecha de hoy Tuesday Tuesday, August 3 Tuesday, August 3 2021 excellent, excellent, good job good job, ok, good job primero es el día, ok Monday, martes no, Monday es lunes, pues Tuesday ok ok, that happened no, no problem, no problem ok ok, let's start Ángel Cantos Ángel Cantos, welcome welcome today, Tuesday August 3 or 3rd, 2021 ready for today buenos días, buenos días buenos días, profesor hello, Diego welcome you look like a pilot ok, excellent ok, ok, let's start how are you today? how are you today? how are you today? very good very good, very good, very good thank you very good excellent don't forget your thumbs up I'm working now with training el tema es es emotions 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 y ya ok me estás preguntando no so solo si es el tema ese emotions ¿a qué te refieres? ¿a la clase de hoy? sí yes ayer la pasé ayer la pasé sí sustainable sustainable activities but today we are going to ya estuviste hablando de emotions justamente como que me adivinaste de qué se trata la ya la canción que vamos a practicar de aquí en adelante como que eres adivino ¿no? ok ok so one moment ok thank you de aquí ya viene pronto la entrega el portafolio ¿cómo van esos portafolios de inglés? how are your portfolio English portfolio ready? good good miren que casi nosotros desarrollamos todo durante la sesión y para los que no pueden conectarse siempre subo el video y se los paso o sea no hay ninguna excusa por ahí los papitos que están escuchando que están ahí al ladito so pero tenemos algo adicional ¿qué les parece? algo adicional para ese portafolio yo quiero terminar yo quiero terminar con ustedes este primer quimestre primer quimestre con un baile con una canción ya de emotions ya como dijeron de emotions action verse ok I'm so happy I'm so happy what means happy what means happy ¿qué significa happy? I'm so happy estoy muy feliz y diferentes acciones estos si se recuerdan de hooky pooky do you remember hooky pooky ya esta es más movida que hooky pooky vamos a verla el día de hoy la vemos de ahí yo se las paso para que la practiquen durante la semana y la próxima semana ya empezamos al dancing ok y al término una semana antes del portfolio ok lo bailamos nos grabamos etcétera que todos estamos bailando si quieres estar sentado de ahí I'm so happy ok pero tú estás bailando yo también voy a bailar incluso un día me voy a poner la gorra hacia atrás no problem ok como tú quieras ¿listo? alright let's see about the video for this week and at the end of the portfolio deliveries ok so ready 1, 2, 3 Brain Breaks Action Songs for Children Happy Dance I'm so happy Learning Station I love this site thank you enjoy happy dance from Brain Breaks Action Songs let's move by the learning station stand up feel the beat and let's do the happy dance tiene la letra i'll pels i'll pels in the end because i'm feeling happy i'm so happy i'm so happy that's why i twist my hips because i'm feeling happy i'm feeling happy i'm so happy that's why i'm marching to waves because i'm feeling happy i'm so happy that's why i wave my arms Ok, si se dan cuenta, ¿cuál es la palabra principal? A ver, ¿quién me la dice? Happy. Happy, entonces, muy bien, feliz, ¿verdad? Y a eso lo aumentamos, I'm so happy, yo estoy muy feliz, ¿ok? So happy, ¿ok? I'm so happy, y a ver, ¿quién dice? I'm so happy. Exactamente, excelente. ¿Y cuáles son las acciones que hasta ahora te recuerdas que vio? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son las acciones? Vamos a ver, vamos a ver una por una. Let's do the happy dance. I'm so happy, that's why I clap my hands. Ok, eso ya lo sabemos. Clap my hands, that's why I clap my hands, ¿ok? Y aplaudo, vamos practicándolo, ¿ok? Because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my head. Muevo mis caderas, ¿ok? Mis caderas. Entonces ese día vamos a mover todas las caderas, no se olviden, ¿ok? That's why I twist my head. Next. Yes, because I'm feeling happy, I'm so happy, that's why I march in place. Si ven que ellos hacen la marcha en el mismo lugar, I march in place, ¿ok? Ya, vayan viendo las acciones. Because I'm feeling happy, I'm so happy, that's why I wave my arms. Wave, that's why I wave my arms. Wave, como la ola. Exactamente, thank you Ariel, thank you Ener. Lastra, excellent, good job, ¿ok? Bien. Ahora sí, ya comprendieron más o menos cómo va la canción, ¿verdad? Y cada una, cada una es un action, ¿ok? Es una action bird, ¿ok? Ahora sí, la vemos en el inicio, ¿ok? Vamos a hacerla por parte cada semana, ¿ok? Pero que su vida la veo bien, se detiene mucho. ¿Se detiene mucho? ¿Será? Para mí. Para mí. Para la noche. Déjame volverla a compartir. Ok, apagamos los micrófonos. Eso, thank you. Voy a volverla a compartir, ¿ok? Ok. Ok. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feelin' happy. I'm so happy, that's why I twist my head, because I'm feelin' happy. I'm so happy, that's why I march in place, because I'm feelin' happy. I'm so happy, I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feelin' happy. I'm feelin' happy. Happy is a feelin' I like to feel, and I like to spread it too. Oh, yeah. I'm happy just to be here, singin' the song, and dancin' along with you. Oh, yeah. Dance your hand, yup. Ok, hasta ahí, hasta ahí, solamente hasta ahí, porque la canción es más larga, la canción es más larga, pero la vamos a ver, ok, hasta esa parte, hasta cuando ya movemos los brazos hacia arriba. Yo solo escuché el audio, pero no vi movimiento, se quedó en mí. Ok, ¿en serio? Lo mismo les pasa a ustedes, entonces mi internet está un poco detenido. Bueno, igual escucharon la canción, medio vieron, voy a ponerlo otra vez, voy a ponerlo otra vez, otra vez. Igual ustedes van a tener el video, van a tener el video igual ustedes, ok, van a tener el video. Les voy a pasar el link ahorita, y lo pueden abrir conmigo, ¿les parece? Ya, parece que mi internet está dando un poquito de problema, pero eso no nos impide que sigamos. Ok, les voy a pasar el link, y lo pueden abrir conmigo, los que están en el computador, listo, y vamos viendo, ok, voy a ponerlo nuevamente. Alright, listo, y arrancamos. Happy Dance. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feelin' happy. I'm so happy, that's why I twist my hips, because I'm feelin' happy. I'm so happy, that's why I march in place, because I'm feelin' happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feelin' happy. I'm feelin' happy, happy is a feelin' I like to feel, and I like to spread it too. Ok, hasta ahí, hasta el minuto, hasta completar el minuto, 50 segundos y completamos el minuto. Ok, hasta ahí vamos a hacer la próxima semana, ¿les parece? Estamos, justamente hasta el minuto, un minuto, ok. Listo, entonces, ya saben que tienen, cuál es la, bueno, no lo vean como una tarea, no lo vean como un deber, véanlo como algo que van a divertirse, ¿verdad? Ahí está acompañado Matías Eugenio con su hermano, eso, ahí te vi, ahí te vi. Ok, ahí te vi, no, está bien, el que se quiere unir, bienvenido, ok. Alan, ¿qué te pasó el cabello? Es un nuevo estilo, es estilo Goku, creo. Estilo Saiyajin, ¿qué le pasó a tu cabello? Estás todo ahí, todo como que hiciste tu Kame Kameha, hiciste, ok, como que hiciste fusión en el cabellín. Ok, ok, mira, yo por eso me pongo gorra, para no verme peinado. Un traicito dominado. Ok, let's see, bueno, let's start for today, let's start for today. What we are going to do, cuál es la actividad de la ficha, y let's go. Ok, listo. Para hoy tenemos, yo le he puesto July, perdón, mil disculpas, es August. Ya, August 3rd, 2021. Ahí no se olviden ponerle su nombre, es muy importante en los portafolios, yo quiero ver que han puesto su nombrecito, porque si el profe, dicho el marco, le ha puesto ahí, es para que ustedes paran, ok. Ok, integral health and making sustainable society. Si se dan cuenta, hemos hablado de reciclaje, de responsible consumption, el buen uso de apagar la luz cuando no la estoy utilizando, when we are not using, and so on. Ok, let's continue with more information about this. Oral communication. What do you understand about integral health? ¿Qué comprendes por salud integral? Ener. Ener. Ok, activaste tu micrófono. Ener. What do you understand about the integral health? Ok. Cuando hablamos de salud integral, ¿qué comprenden ustedes? No son tan pequeños para comprender esto. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, piensan que tal vez si comemos bien, es parte de tener una salud integral. ¿Les pregunto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Gracias, Lina. Sí, Ángel. Sí. Ok, sí. Si dormimos temprano, es parte de nuestra salud integral. Pero hay algunos, pero hay algunos que por ahí están. Ángel. Ángelita está que baila. Ok, Ángel. Ok. Los micrófonos, micrófonos. Ok. Micrófonos. Ok, gracias por tu micrófonos. Gracias. Ok. ¿Qué es el punto? Recuerda, si no duermes las horas suficientes, más que nada que ustedes son niños, ok, no están teniendo una salud integral. Ok, pero hay algunos que en casa se acuestan a las 11, 12. ¿Sí o no? ¿Quién se acuesta a las 12? De la noche. Alina dice que se acuesta a las 12. ¿A las 10? No. Sí, también. Ok, recuerden descansar. A las 11. A las 11, otros a la 1, después Warplay Station. Ok, bueno. Sí, el fin de semana me quedo hasta las 11, 12. Bueno, el fin de semana después ver una película, cinema, a movie. Sí, el fin de semana también. A movie. Ok, yo también me quedo hasta las 12 de la mañana, si eran las 3. Perfecto, gracias. Bueno, from Monday to Friday, from Monday to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yo ya sé que me están comprendiendo porque ya sabemos los días de la semana, day of the week. From Monday to Friday, it's important that you sleep at least 8 hours, al menos 8 horas, because your brain, your body, ok, relax, ok, and you get the enough energy for sessions, English session, meditation, language sessions, Zoom, so on, etc., ok. Ok, so, entonces ya comprendes más o menos qué es salud integral. Integral health is when you are talking about physical health, es bueno también hacer deporte, no es solo comer, comer, comer y comer, ok. Es también hacer deporte. ¿Quién hace deporte? ¿Quién baila? ¿Quién juega a soccer? Aunque ahorita por la pandemia estamos como que un poco no podemos salir y todo eso, pero si hacemos deporte, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Excel, excel. No, 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 no. Exacto, los fines de semana, en familia, protegida. Exacto, thank you, Matéa, thank you, good job. So, mental health, ajá, dime. El video tengo que grabarlo y enviárselo sobre el video que mandó. No, 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 ese lo hacemos juntos, como hicimos Huki Puki, el siguiente martes lo vamos a seguir practicando, lo vamos a seguir practicando, no tienes que grabar nada. Profe. Ok, dime. Ok, gracias. Mi primo tiene, ¿cómo se llama?, un patio ahí, ahí tiene como uno de estos para descensar el basquetbol y ahí nos podemos a jugar. Ahí hacen deporte. Y el próximo martes de Next Tuesday vamos a sudar bastante, ¿por qué? A ver, ¿quién hace acuerdo? Vamos a... Bailar. I'm so happy dancing. I'm so happy. Entonces ahí lo decimos, con Huki Puki yo empiezo a sudar, ahí está el suede. Ok, so, let's start. Integral, ok, los micrófonos, micrófonos, mute yourself, please. Mute yourself, thank you. Déjenme emitir, tengo ahí en el acto de Maté Eugenio que se les ha haber desconectado. Ok. Micrófonos, please, micrófonos, apaguemos los micrófonos. Good morning, teacher. Good morning. It's when we are talking about physical health, mental health, healthy relationships in a health society, emotional balance. Un ratito. Emotional balance, etc. It means it's a hole in our life, a good balance as human beings. Ahora sí, dime. Dímelo. Tell me. Ok. No sé si vio que me salí, profe. Sí, sí, vuelta, te volví a aceptar. Ok, vuelta, te volví a aceptar. Ok. Tell me, Luisa. Por si acaso, si por si acaso yo aparezco en la sala, aceptenme que a mí a veces se me va el internet. A mí también. A mí también, Luisa. Sí. Creo que estamos un poquito. Bruno. Bruno is coming. Bruno. Good morning, Bruno. Bruno. Good morning. Vamos a escuchar, vamos a hacer el listening about sustainable societies. Ok. Luisa, you can load your hands, please. You can put them on your hands. Thank you. Good morning, Bruno. Welcome, Bruno. Welcome. Thank you. Thank you. Ok. ¿Esto dónde está el código? Profesor, es que también por el internet casi no puedo bajar la mano. Ah, ok. No problem. Ya mismo, ya mismo se me dejó. Ok. No pasa nada, Bruno. Ponte al día nomás. Ok. Ok, Brunito, no te preocupes. Ok. Apaga tu micrófono que vamos a hacer un listening. Ok. Ok. Let's start. Ok. Voy a poner el listening de este, de este barrafito de aquí. Sustainable societies. Ok. Igual ustedes tienen el listening. Ok. Para que lo escuchen las veces que ustedes deseen. Ok. As many times as you can, you are able to listen about sustainable societies. Ok. So, pay attention of the listening. Let me stop here. Let me share once more time with audio. And... All right. So, ready. Let me share. Ok. So... So happy. Me quedé con la calciera. Ok. Ready? One, two, three. Go. Sustainable societies. Think about the natural resources you use today. Every day you use water to bath. Also, you text on a cell phone with copper. Think and other metals inside. Everything we use comes from natural resources. Sustainable societies are the practice of using natural resources responsibly, so they can support both present and future generations. For example, conserving. Your colored pencils come from the forest and you must finish them totally before buying new ones. Saving. Turn off the light, TV, air conditioner, charger when you are not using and unplug the power cable many times. This preserves the forest ecosystems. All of you can do to preserve the environment matters. All right. Si te das cuenta, te he puesto un poquito más de palabras. Estoy esforzando que te esfuerces un poquito más. Ok. Ya vamos a terminar el primer quimestre y necesito que practiques un poquito. No importa si no comprendes todo. No importa. Lo importante es que vayas practicando la pronunciación. Sí, profesor. Escuche las veces que sean necesarias. Dime, Bruno. Este... Este... Yo puedo participar. Sí, campeón. Sí. Dame un ratito y ya vamos a hacer la participación. Ahorita vamos a hacer nuevamente el listening y ahí comenzamos la lectura. ¿Ok? Y de ahí tú me ayudas. Perfecto. Ok, Bruno. Thank you. So, let's start one more time. We are going to make the listening. Por eso les digo, chicos, ustedes son mis estudiantes, ustedes son los que están conmigo y los papitos que nos acompañan. Háganle practicar el listening. Lamentablemente no tenemos las cinco horas como deberíamos. Tenemos una hora a la semana. Y una hora de 40 minutos. Porfa, en casa yo siempre les dejo el track. Dejen sus celulares, está en el play para que lo descarguen, lo escuchen. Si quiera, unas dos veces al día. Por favor. ¿Ok? Siempre es mi mejor recomendación. Thank you. Por eso me tomo la molestia de enviarle los listening de cada uno. Y son hechos por uno mismo. ¿Ok? Sustainable societies. Listen one more time. ¿Ok? Alright, one more time. Pay attention. Sustainable societies. Think about the natural resources you used today. Every day you used water to bath. Also, you text on a cell phone with copper, zinc and other metals inside. Everything we use comes from natural resources. Sustainable societies are the practice of using natural resources responsibly. So they can support both present and future generations. For example. Conserving. Your colored pencils come from the forest. And you must finish them totally before buying new ones. Saving. Turn off the light, TV, air conditioner, charger when you are not using. And unplug the power cable many times. This preserves the forest ecosystems. All of you can do to preserve the environment matters. Ok. Listo. Sustainable societies. Vamos a verlo y de ahí empezamos a leer todos juntos. ¿Ok? Dice, think about the natural resources you use today. Pensemos en los recursos que utilizamos todos los días. Nosotros utilizamos de todos los recursos a diario, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo. Every day you use water to bath. ¿Qué usamos para bañarnos? Usamos el agua, ¿verdad? Es un natural resource. Ok. Por ejemplo, yo veo que atrás, Ener, tiene un bonito comedor. ¿Y de qué está hecho ese comedor? Ener. ¿Es de metal o de madera? De madera, Tito. De madera. En este caso, good. Ok. Ok. So, ya. Pues, gracias, Ener. Entonces, siempre utilizamos... También es de madera el tuyo. Entonces, es decir, que Bruno y Ener y todos los que tengan de madera, estamos usando recursos naturales también para el uso diario. Ok. Y hay que darle el buen uso, cuidarlo. Vamos a ver. Every day you use water to bath. Also, you text on a cell phone with copper, zinc and other metal. Todos los que tenemos celulares, por aquí yo tengo el mío, también utilizamos. Aunque parezca mentira. Podrá ser de plástico, acá adelante, pero por dentro hay, ¿cómo se llama? Cobre, metal, aluminio, zinc y otros metales. Utilizamos recursos. No todo es artificial. Ok. ¿Qué más tenemos? Everything we use comes from the natural resources. Sustainable societies are the practice of using natural resources responsibly. So, they can support the boats present and future generations. Entonces, lo que hagamos ahora nos ayudará a generaciones futuras. Vamos a ver dos ejemplos. Dos ejemplos y que ustedes me van a decir si es cierto o no. Your colored pencils come from the forest. Los lápices de colores que ustedes tienen. ¿Quién los usa realmente hasta el final? Hasta que ya les falta una puntita y se acaben. ¿Quién los usa? A ver, levanten la mano. Es típico que les compran como cuatro o cinco cajas en todo el año lectivo, ¿verdad? Muy bien. Thank you, Bruno. Thank you, Gerardo. Thank you, Brittany. Thank you, Melissa. Este, profesor, yo tengo muchos lápices de colores. Ok. Exacto. Pero, ¿qué sucede? Thank you, Benjamin. ¿Qué sucede? Hay muchos chicos, muchos estudiantes. No digo ustedes. No digo ustedes. Thank you. Ya pueden bajar la manita. You can lower your hand or put away your hand. The point is that hay lápices de colores. Dicen, ¿dónde están tus lápices de colores? What are your colored pencils? Se me perdieron, los regalé, los dejé olvidados en la escuela. Papá y mamá vienen y les compran unos nuevos. Eso no es Sustainable Society. No es Responsible Consortium. Ok. Úsalos hasta que se te terminen. Ya. Siempre es bueno. Es bueno. Es bueno utilizarlos todos. Pero a veces es fácil decir, cómprame unos nuevos, porque los perdí, porque los olvidé, los presté. Entonces, úsalos como debes de ser. Para que ahí sí, te enseñe, mire papá, mamá, ya se me están acabando. Ahora sí que te compren unos nuevos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. Saving. Turn off the light. TV, air conditioner, charger, when you are not using. Es típico que a veces dejamos la televisión. Está encendida y ni estamos viendo. Estamos merendando, almorzando y la televisión la dejan encendida. ¿Quién hace eso? A ver. ¿Quién hace eso? Nadie. Bueno. Ahí algunos dicen. Dicen Pino, Matio. Uy, como que ya sabes. Yo todos los días hago eso cuando estoy en el teléfono. Ya viste. Pero eso no es Sustainable Society. Eso no es bueno. Hay que apagarlo. Yo, por ejemplo, yo cuando yo ya me voy de aquí. Yo ya me voy de aquí. Ya termino de dar clases. Yo apago. Aquí tengo la. Yo la apago y me voy. ¿Ok? Porque ya no estoy aquí en esta estación. Esta es mi station. ¿Ok? El Air Conditional. A veces lo tenemos encendido solamente. No es Responsible Consumption. Entonces no somos parte de una sociedad sostenible. ¿Ok? Y el típico. Típico. Dice Unplug the power cable many times. Siempre, ¿no? Por lo general son los adultos. Dice. Dejan cargando el celular. Pero después sacan el teléfono. Pero dejan el cable colgado. ¿Sí o no? Y eso es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad Pinos, Matias? ¿Ok? ¿Sí o no? Dice. Dejan el cable guindado. No. Eso no es Sustainable Society. Cuando veas eso en tu casa. Dile. Ey, no. No hagas eso. Desconecta también el cable. Porque también es consumo. Profesor. Dime Bruno. Cuando yo me voy de la casa. Yo apago el aire acondicionado. Perfecto. Y deja las luces apagadas. Deja las luces apagadas. Por ahí deja encendida una. Para que piensen que están en casa. Es que es típico de nosotros. Ok. Dispreserve. A mi papá. Cuando va a ver a mi mamá. Te deja una luz perdida. Perfecto. Perfecto. Aunque sea una luz. Está bien. Ok. Pero no dejemos todo. Dispreserve the forest ecosystem and the ecosystem. All you can do preserve the environment. Matters. Todo lo que tú hagas ayuda a preservar. Es bueno. Ahora sí. Vamos a ver. Quienes quieren participar en la lectura. Vamos a ver. Think about it. Levantar la manito. Ok. Entre eso me acuerdo que Bruno quería leer. Ok. Alina también. Ok. Bien. Bruno ya estaba atento. Ok. Bruno. Sustainable societies. Please. Ya te lo marqué. Think about the natural resources. You use it today. Every day, you use water, you wash, 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 you wash Obten natural resources responsables to take counsel for both present and future generations. Future generations, for example, thank you Ivana, good job, thank you. You can lower your hand, you can put away your hand, thank you, thank you. Matías, Eugenio Mathews, conserving. Matías. The colors can conform the forest and your mood finish the whole line of the whole bonnet oven. Excellent, it's a gringo Matías, good job, excellent, good job Matías, good job, thank you. Okay, Alina, your turn. Thank you. 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 en que se va a tener más matías de calina pueden bajar la manita yo creo que lo ha dicho lo hizo ya la última parte ya crisis al suyo punto no se olviden practicar perfect muy bien practica en la lectura mantengan levantadita la mano los que todavía faltan ok seguimos thank you loiza ya mismo hacemos otra participación thank you ok ariel ariel flores tenemos aquí un cuadrito be healthy ok puedes decirme puedes decirme qué palabritas deja y tú no bajes la mano ángel ya vi que la bajaste todavía nos vamos a la siguiente actividad contigo ángel thank you ok ariel can you tell me please what words you can see on the picture yo veo gel veo medicina que más what else water ok continuo dime más ¿Ok? ¿Ok? ¿Medicine? ¿Vitamines? ¿Penice? ¿Ajá? ¿Sport? ¿Haulting? ¿Stayling? ¿Ok? ¿Physical state? ¿And so on? ¿Water? ¿Ajá? Ok, thank you Ariel, thank you, hay bastantes palabras Thank you, good job Todo esto nos ayuda a mantenernos saludables Be healthy Medicine, food, beber agua, drink water Physical state, sport Sleeping mode Stop smoking, no smoking Stop smoking, eso no es bueno Tomar aire fresco Fresh air, good Vitamines, doctor, pero con la consulta del doctor Doctor consultation O appointment ¿Ok? Thank you Thank you, Ray You can put your Take away your hands Or lower your hands Thank you Now, Ángel Cantos Exercise number one This is pretty easy for you Esto es muy sencillo para ti Read the words band And number the picture with the correct word Aquí vas a numerar Sí, tienes aquí el de word band Play Do exercise ¿Puedes leer las palabritas que tenemos aquí? Thank you Play Do exercise Drink water Let's play Whale Eat Whale And wash Thank you Puedes decirme una de esas con... Bueno, aquí el deber es muy sencillo, ¿verdad? Puedes decirme, por ejemplo, la número dos Escoge cualquiera Choose any And tell me Con la tercera Ok Number three Drink water Which is a picture? Explain Ok Sorry Ya, ya sabes cuál es la dos O la tercera, me dijiste, ¿no? Ángel Espérate, déjame bajar Sí que se me subió Así Y pasa cuando sucede Ok What do you think is the number three? This one? Drink water? No No This one? No That one? Sí Yes Ok, this is number three Entonces ya ven cómo es el ejercicio, ¿verdad? Sí lo vieron, ¿verdad? Sí Thank you, Ángel Thank you A María Prado Hello, María Prado Vi que levantaste la manito Ok, tú me ayudas con el ejercicio número dos Ya saben cómo terminar el ejercicio uno, ¿ok? Sí, que el tiempo ya tenemos tres minutos Yes Facilito Pretty easy Exercise number two Good or bad Vamos a Thank you Exacto Prado 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 me bajó la mano, ok Bueno, nos queda Lina Alina Medicines is good or bad Ah, ¿cómo, cómo? No te escucho, no te escucho bien Ok, está bien, no te preocupes Ok, thank you Gerardo Gerardo, Gerardo no ha participado Gerardo Dime Gerardo Medicine Good or bad Right? Good or bad Medicine Good Ok, y le vamos escribiendo, ¿verdad? Y le hacemos un poquito más grande Le pueden pegar la palabrita Good Entonces ya saben cómo hacer con el resto Ok, por ejemplo, Bruno Hacer ejercicio, ¿es bueno o malo, Bruno? Good or bad Good or bad Good Good Exacto Entonces le escribimos good Dice Bruno, good Ok Porque el ejercicio es bueno No, señor, dos minutos Sí, ya, gracias Y finalmente, en estos dos minutos Algo parecido que hicimos la siguiente semana Yo te dejo el link del diccionario Y dice Use the Cambridge Dictionary to look for the meaning And write a good example Te vas al diccionario de Cambridge Que te deja aquí el enlace Para que te vayas directito Y quiero que me pegues un buen No quiero el significado Sino que pido Un A ver, ¿qué me dice? Un No es el significado Un No, no, no Look for the meaning Ya Y escribe Ya, perfecto Y escribe un buen ejemplo Ok Solo quiero un ejemplo Ok Si, por ejemplo Buscas el significado Por ejemplo Y solo quiero una oración En un ejemplo No quiero el significado Ok Porque tú ya sabes Que significa Healthy What is the meaning of healthy? A ver, ¿quién me dice? Healthy ¿Qué era? Profe Solo te quiero decir una cosa Cada un minuto Sea una cosa En su canal tiene 171 suscriptores Uy, bastante Quiero más Unos mil siquiera Gracias Ok Thank you ¿Qué era healthy? Saludable Ok Societies La sociedad Dime Nos volvemos a conectar No campeón Con esto hemos terminado Ok No se olviden Escribir aquí Un buen ejemplo Sustainable Sustainability Ok No se olviden Thank you Well See you next Next week Any question Let me know Private Thank you What's up Thank you so much I appreciate a lot For your participation Gracias por todo Lo que participaron Thank you so much Nos queda tiempo pendiente Ok Thank you Goodbye 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 teacher Bye 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 Thank you so much Bye 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 And dance